Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este video muy cortito, simplemente para anunciarte, para que sepas de que por el especial 100.000 suscriptores voy a estar subiendo un video de preguntas y respuestas y para poder responder necesito tú o tus preguntas. Es por ello que en la descripción de este video te voy a dejar un enlace a un formulario de Google donde vas a poder escribir tu pregunta o las preguntas que desees que responda. El video lo voy a realizar en el transcurso de los días, necesito un tiempito para poder armar todo esto y lo estaré subiendo antes de julio, ¿sí? Antes de julio. Es decir que lo más seguro es que a finales de junio estaré subiendo dicho video de preguntas y respuestas por el especial 100.000 suscriptores en este canal. Así que eso era para comunicarles. Ya sabes, en la descripción de este video encontrarás el link para que me dejes el link de Google, el formulario de Google para que me puedas dejar tú o tus preguntas. Sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.